Imagínate, Irina Baeva, que llama el otro día aquí a Univision a preguntar que algo de Roberto Hernández, que si él estaba solo, que esto, que lo otro. Tremenda revelación que nos soltó el conductor Raúl de Molina en la conducción del programa El Gordo y la Flaca el día de ayer. Pues el gordo ventiló como la actriz rusa Irina Baeva demostró un especial interés por uno de los conductores del programa, Roberto Hernández. ¿Que si está soltero? ¿Que si está saliendo con alguien? ¿Que si está casado? Preguntas que Irina deseaba saber respecto a la vida personal del conductor Hernández. Vaya que al parecer a la rubia sí que le gusta el presentador de 36 años. ¿Y a quién no? Si es muy guapo. Pero para la mala suerte de la ex del actor Gabriel Soto, su amor platónico ya está casado. Pobre Irinita. Roberto se casó con la guapa modelo y embajadora de la famosa empresa de lencería americana Victoria's Secret, Danela Urbey. Ambos se unieron en sagrado matrimonio en el año 2018 y desde ahí no han dejado de demostrar su perfecto amor. Es por eso que el también actor trató de aclarar malentendidos. Y así no se generen especulaciones que ni alcaza. Pero aquí no le es casado. Y entonces ahí, ah ok, no nomás estaba preguntando. Aquí está Robert. Gracias por aclarar la situación porque así se empezó a llegar una pregunta. Pero admitió que la protagonista de Aventurera es una persona muy agradable y las entrevistas que tuvo con ella fueron muy chidas. Pero ¿quién es este apuesto hombre que le movió el piso a la actriz de 31 años? Roberto Hernández es un actor y conductor de televisión nacido en Cuba y criado en México, que desde los 19 años llegó a Estados Unidos para forjar su carrera profesional. Ha sido modelo de grandes e importantes marcas y cadenas, entre ellas Dr. Pepper, Target, Polk, Nike, ISO y KFC. Además de realizar participaciones actorales en grandes producciones como El Clon, El Rostro de Analia y El Fantasma de Elena. Es miembro de una de las mayores cadenas de televisión más importantes a nivel mundial, Univision. Ha debutado en el programa Sal y Pimienta. Ha tenido participaciones especiales en Nuestra Belleza Latina. Enamorándonos, edición digital, el pre-show de Premios Juventud. Y además como finalista del programa Mira Quién Baila, Univision All Star. Pero sin duda, el principal espacio donde más ha demostrado su talento y pasión por el fútbol es en el programa El Gordo y la Flaca, en cual se desenvuelve como corresponsal del segmento parándula deportiva. No hay duda que Roberto deja en evidencia su carisma y capacidad para adaptarse a múltiples formatos. La duda está en por qué Irina habrá puesto sus ojos sobre el fan futbolero. No creemos que la famosa no sepa que el joven está casado, ya que en las redes ahora todo se sabe. ¿Habrá sido este el detonante de qué es su tipo? ¿Será que eso le llamó más la atención? O si no, recordemos cómo la rusa comenzó su noviazgo con Soto en medio de tanta polémica y chismes. Pues la muchacha fue tachada de tercera en discordia por supuestamente haberse metido en la relación de Gabriel y su entonces esposa Geraldine Bazan. Dejando a entender que tal vez a Baeva le gustan los casados, pues eso explicaría el por qué despertó un gran interés por el modelo Hernández. Repitiendo el mismo patrón que cometió con Soto, pues ella lo conoce cuando él aún estaba casado y termina por conquistarlo. Y pues ya sabemos cómo acaba todo. ¿Habrá querido repetir su plan con Roberto? Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que Irina se interesó por Roberto? ¿Será que se desanimó porque es casado? ¿O eso le gustó aún más? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Ya superó a Gabriel Soto? No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente video con una nueva noticia.